...pulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la Europa latina cristiana. Principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Y se libraron durante un periodo de casi 200 años. ...la veo, así que te mando un beso y muchas bendiciones hermanita Damaris que está en Carolina del Norte con su esposo que no puede viajar porque su esposo es militar. Vamos a mandar un saludo. ¿Vamos a pasar a Alejandra? ¿Cómo, cómo? Bueno, vamos a pasar en Times Square señores. Me están diciendo que viene alguien que va a comenzar a cantar. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!